Hola, seguimos con Cámara Gama, hoy vamos a ver el comienzo del cristal de centelleo, nosotros habíamos hasta ahora visto de Cámara Gama, primero la producción del radisótopo, por ejemplo el tecnesio que venía como hija del moribdeno, 99, de ahí pasamos a explicar cómo medir esas radiaciones, esas dosis radiactivas, y ahí salió el concepto de actividad, de vida media y de energía del radisótopo, ya tenemos una idea de cada uno de ellos, fundamental, y después de ahí cómo medirlas, cómo medirlas, con qué, con las cámaras de ionización, que puede ser con forma de activímetro, para tener una medida proporcional de la actividad con respecto a lo que yo necesito para el paciente, entonces se puede medir la actividad en milicuries o en becquerels, todo eso ya lo estuvimos viendo. Entonces, ese material radiactivo, como habíamos visto, a través de una mezcla con una sal, que esa mezcla se llama marcación, es el proceso de marcación, va al, se junta, se une químicamente el material radiactivo con esa sal, y al ser inyectada en forma intravenosa, en el torrente sanguíneo, de a poco es capturada por el órgano que tiene la habilidad de captar esa sal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tenemos un estudio donde se puede hacer tiroides, un estudio donde se puede hacer un estudio cardíaco, óseo, hepático, renal, cerebral. Entonces, bueno, lo que habíamos visto hasta ahora es que, por ejemplo, teníamos una tiroides, vamos a hacer de cuenta que eso es una tiroides, la tiroides está llena de material radiactivo que está emitiendo radiación gamma, esa radiación gamma, habíamos dicho, que viajaba hacia el cabezal detector, que era lo que ustedes vieron en el video, en los dos videos, en el de animación, y en donde se veía en forma real un servicio. Lo primero, por donde pasaba, que era el colimador, ¿se acuerdan? El colimador, como habíamos estudiado en dos clases, los colimadores están compuestos por septas, que son paredes de plomo, que dejan pasar la radiación, que pasa en forma paralela a las septas, o transversal al campo de detección, ¿no? del colimador. Después, que estos rayos gamma pasan, pasan, ¿no? Bueno, este chocaría en la septa, ¿no? Este seguiría, este seguiría, pegado, pegado al colimador, pegado al colimador, por prácticamente un milímetro o dos, nada más, está lo que se llama, el cristal de centelleo, que es lo que dice acá arriba, cristal de centelleo. Yo acá lo dibujé bien grueso, pero en la práctica no es grueso, en la práctica suele tener aproximadamente tres cuartos de pulgada, estamos hablando de entre 15 a 20 milímetros, como para tener una idea, no es tan, o sea, puede ser un poco más, todo depende del tipo de cristal, pero hagamos de cuenta que es algo delgado. ¿Por qué yo acá lo marqué así? Porque lo que estoy tratando de mostrar es que ocurre adentro del cristal, que es lo que nos importa a nosotros. Pero acuérdense, el espesor de este cristal está entre un centímetro y dos centímetros y medio, por ahí, depende, ya les digo, del cristal. Ahora bien, yo ahora voy a agrandar el espesor de este cristal para ver qué ocurre adentro del cristal, ¿sí? Entonces, imagínense que este cristal tiene más o menos el alto, es de unos cuarenta y algo de centímetros, y el ancho, así, es más o menos unos cincuenta y pico de centímetros, ¿sí? Cincuenta y pico, sesenta, como mucho, y es solo un bloque, está todo en un bloque. Imagínense un vidrio blindex de las puertas que son gruesos, bueno, imagínense algo así, y todo en un mismo bloque. El cristal de centímetro es traslúcido, o sea que deja pasar los rayos luminosos, no solo los rayos luminosos, también permite ingresar a la radiación gamma, o a la radiación X, o sea, las radiaciones ionizantes, tienen que tener esa particularidad, que sean ionizantes, ¿sí? Entonces, es traslúcido, deja pasar la luz visible, va a recibir a estos rayos gamma que entran, va a tener el tamaño que les acabo de decir, normalmente está sellado ese cristal, en prácticamente todas sus caras, o sea, las caras, la cara que recibe a los rayos gamma, está recubierta por una pequeña capa de, una fina capa de aluminio, por ejemplo. Después, las laterales, también, de los cuatro lados, pero la que da hacia allá, la pared del cristal que da hacia allá, no. Está sellada, pero con una especie de guía de onda, con una especie de vidrio, por decirlo así, pero vidrio real, para darles una idea, ¿no? Pero es muy, muy finita esta capa, del vidrio que tiene puesto acá, pero necesitamos que, de este lado, los rayos luminosos puedan seguir viajando. Muy bien, entonces, aluminio, 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 y de este lado, vidrio, traslúcido. Y después vamos a ver lo que hay de acá para adelante, pero hoy nos centramos en esto, ¿qué ocurre acá? Muy bien, entonces lo que voy a hacer es, ¿ya visto eso? Ustedes obviamente pueden ir tomando nota, ¿no? Vamos a agrandar el cristal, y vamos a ver qué ocurre acá adentro. Vamos a tomar un solo evento gamma, vamos a dejar estos dos, por ejemplo, vamos a borrar los tres, y dejamos pasar uno, vamos a dejar pasar este, evento gamma, por ejemplo, 140 K, el tecnesio 99 metastable, muy bien, pasó, pasó por el colimador, no fue frenado, porque no es oblicuo, llegó al cristal, ingresó al cristal, pese que hay una capa de aluminio, el rayo gamma lo atraviesa como nada, no le representa esa capita fina de aluminio, ningún tipo de obstáculo, e ingresó al cristal. El cristal es de un material que se llama, se escribe así, y es ioduro de sodio, y que está impregnado con talio, que se escribe así. Talio es un elemento químico, obviamente. Muy bien, este cristal, hagan de cuenta que es un vidrio traslúcido, pero en vez de estar hecho de silicio, como los vidrios normales, está hecho de ioduro de sodio. ¿Por qué está sellado esto y está al vacío? Porque es sumamente higroscópico. ¿Qué significa esto? Se comporta muy, muy parecido al cristal de la sal, de cocina, la que ustedes ya conocen. El cloruro de sodio, ¿no? Nada más que en vez de ioduro es cloruro de sodio, la sal. ¿Qué pasa con la sal si uno la deja al aire libre? Se empieza a hacer agua, hasta que se, como si se derretiese, por decirlo así, se va diluyendo, se va perdiendo ese cristal, ese cristal no aguanta. ¿Por qué? Porque la sal tiene propiedades higroscópicas igual que este cristal. ¿Qué significa? Que absorbe con enorme rapidez la humedad ambiente, o sea, las partículas de agua que están en el medio ambiente. Por lo tanto, absorben esa humedad y se transforman, como ustedes vieron, la sal, sal gruesa, por ejemplo, que dejan en un recipiente al aire libre, se va poniendo, se va llenando de agua. Tiene esa particularidad. A este cristal de hidro de sodio debe pasar lo mismo, por eso hay que sellarlo completamente. Si ves una pérdida que nos ha pasado, que a veces hay algún agujerito, una vez tuvimos un agujerito ahí, hay inmediatamente que sellarlo, porque si no, por ahí se filtra la humedad y el cristal se deteriora. A esto que yo les explico, tienen toda la explicación en el módulo 3, donde hay una parte que habla justamente del cristal. Está impregnado con átomos de talio, pero tiene muy poca cantidad, ¿si? Uno entre miles y miles de átomos de hidro de sodio. O sea, entre esas moléculas de hidro de sodio, cada tantos miles de moléculas hay algún atomito ahí de talio, ¿si? Que después vamos a ver para qué es. Pero en principio lo que me interesa es que se entienda esto, y que acá va a ocurrir lo que se llama, acá dentro de cristal, lo que vamos a llamar, voy a borrar este hidroscópico, la primera transducción. Me gusta llamarlo así, primera transducción. ¿Qué es transducción? Es el pasaje de un tipo de señal a otra. Por ejemplo, cuando ustedes en una celda solar reciben luz del sol, y esa luz se transforma en pulsos eléctricos, en electricidad, ahí hay una transducción de un tipo de energía convertida en otro, de un tipo de señal convertida en otro. Viene una onda electromagnética en forma de luz visible, y es transformada en en ese lugar, en esa celda fotoeléctrica, en una señal eléctrica. Acá, esta primera transducción va a ser lo siguiente, va a transformar rayos gamma en rayos de luz visible. Cualquier luz visible no, va a tener la particularidad de más o menos estar, no más o menos, va a estar en el orden de los 3 electron volts la energía de esa luz visible. O sea que estamos hablando de la zona de ultravioleta. Ustedes dirán, bueno, entonces no es luz visible. Bueno, está ahí, está ahí. Está muy cerquita. Entonces, bueno, esta luz, estos rayitos de luz visible, van a salir del cristal y van a ir a otra parte del cabezal detector que lo vamos a ver en otra oportunidad. Entonces, entran rayos gamma, sale luz visible en el orden de los 3 electron volts en la zona de la ultravioleta. ¿Eso está claro? Muy bien. ¿Cómo? Los cristales se comportan monolíticamente, o sea, todo el cristal tiene una característica de que todos sus átomos están ordenados geométricamente de una determinada manera. Por eso se comporta un cristal, se tiene la forma un cristal. ¿Qué ocurre? Cuando un rayo gamma empieza a entregar su energía, que es una energía grande, a distintos átomos que están dentro del cristal, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Los electrones de la última capa que tienen los átomos del cristal, los átomos del cristal, están en determinado nivel de energía, que se llama, si esto es energía, se llama banda de valencia, y acá arriba hay una zona que se llama banda de conducción. Cuando ingresa un rayo gamma, lo que hace es alterar la energía de esos electrones que están en las últimas capas, en la zona de la banda de valencia, les entrega su energía, parte de ella, y los eleva a la banda de conducción. En un estado de excitación instantáneo, duran nada, nada segundo, dura muy poquitito. Inmediatamente estos electrones que subieron, y este fotón que le entregó la energía esa, el fotón en las distintas interacciones va a desaparecer, porque entregó toda esa energía. Pero todos estos electrones que subieron de la banda de valencia a la banda de conducción, instantáneamente que subieron, después bajan. Cuando estos electrones bajan su energía, entregan esa energía en forma de fotones de 3 electrones volt, cada electrón que subió a ese nivel, cuando bajó, cuando subió a la banda de conducción, cuando bajó, cuando se deséxito, volvió a la banda de valencia, y emite esta luz visible, emite una luz visible. ¿Sí? ¿Está claro? Bueno, esa es la primera parte, la primera transducción, fotones gamma, entra, interacciona con varios, no con uno solo, con varios electrones, y produce esto, sube a los electrones energéticamente de la banda de valencia a la banda de conducción. Cuando estos electrones se desexitan, que es inmediato, bajan, y esa esa bajada de energía, se tiene que entregar de alguna manera, como ustedes ya saben, y se entrega, en forma de fotones de luz visible, en el orden del ultravioleta. Esta es la primera parte.